Música 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 El empate Hasta el empate el equipo Creo que estábamos bien Yo creo que ahí nos desordenamos un poquito Nos empezamos a apresurar Y Creo que entramos un poco En esa prisa para llegar al gol Y nos empezamos Un poco a perder la posición Y a darle posibilidades al adversario De hacer algo que hace muy bien Que es salir de contraataque La segunda parte me parece que Que el rival entró un poco mejor que nosotros Sobre todo en ese aspecto En salidas rápidas Y nosotros estuvimos un poco imprecisos Y bueno Y después de obviamente del segundo gol Creo que perdimos un poco el control Porque entramos en su juego En las protestas Y bueno Nos olvidamos un poco de jugar Y eso fue lo que nos sacó un poco De hacer nuestro juego Pero bueno Hay que aprender De este tipo de encuentros Tener calma Hemos cometido Hemos estado imprecisos En algunos aspectos Algunos errores Que bueno Que Ojalá que podamos aprender De este tipo de partidos Felicitar al rival Y seguir trabajando Para el partido del lunes Gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!